Hola, buenos días, soy Angélica Almaraz, traí una lección, la vez pasada tuve una lección en el hombro izquierdo y con una sola vez funcionó perfectamente bien, ahora vengo con el otro lado, una caída de una moto, a ver si funciona. El dolor es levantarlo y luego no poder hacerlo para atrás, ni levantarlo, más te dije. ¿Cómo lo, calzando lo puedes levantar? Ah, más o menos a ver. Para lavarme el pelo, batallo muchísimo, no puedo, me duele muchísimo. De hecho, ahorita ya sentí el quinsazo. Y para agarrar algo para atrás, muchas veces no alcanzo. Ya se lo, hasta ahí puedo, hasta ahí ya no puedo ponerlo más para atrás. Y alcanzarme aquí, casi casi para poner eso durante, no alcanza. Y ya lo puedo poner hasta atrás. Todavía hay un poco de dolor. Y luego con los ejercicios vamos a poder terminar esto. ¿Hacia un lado lo puedes mover, hacia el movimiento hacia, hacia acá, hacia el frente? Hacia... Ajá, tocar tu cabeza, dices que... Así es, ya puedo tocar mi cabeza. Puedo levantarla todavía un poco. Más arriba. Y acá, tú has que no podía ponerlo ni para atrás, para para ver. ¿Y en cuestión del dolor, cuando empezamos, del 1 al 10, ¿en dónde estaba? Estaba en el 10. ¿Y ahorita? En el 3, 4. Ok, perfecto. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!